En el OPEC con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo En el OPEC se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren veñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío no me llores volveré antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí volveré por ti Pobre infeliz separó tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay ni un salsa en la calle mayor para tenerte En el OPEC tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar si un tren silba no lejos En el OPEC no tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el OPEC dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penelope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tus mentes Mírame, mi amor Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrío Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.